Bueno, estamos en México, DF, 8 de enero del año 2014. Estamos con... Estel Romero, Ana Laura Ballistero. Alias Nini. Alias Nini. Soy Nini. Nini. Ni trabaja, ni estudia, ni hace nada. No, ¿cómo que? Ahí sí hay una contradicción. Hace nada. Hace nada. Hace nada. Eso. Nini. Entonces sí hace. Un poquito. Ay, Laurita. Doctor, pues, aquí Laurita no quiere hacer nada, tiene años. Si usted se está contradiciendo. Hace nada, hace nada. Pero es de varios años. Odia a la mamá, al papá, a su hermana, a su tío, a sus abuelos, a sus primos. Menos a sus amigos. Y nada más quiere estar con sus amigos. Todo el día con sus amigos es feliz. El cotorreo, la fiesta. Todo el día con sus amigos, todo. Entonces, yo ya empiezo a beber. Y, pues, ya le dije, Cholita, salgo porque, pues, ya estamos cansados, doctor. Su papá y yo. Ay, no aguanto nada. Que no aguanto nada, doctor. Que le caigo gorda. Si me caes gorda, a veces me caes gorda, gorda, gorda. Y, este... Muy intensa. Pues, es que siempre he sido muy controlada, mi mamá. Siempre quiere que todo se haga como ella dice. Y, pues, a veces se lo ha dicho. Los hijos no somos así. Pero si me vive conmigo, doctor. Ah, pero es que siempre... Vive con su papá. Pero a mis 23 años todavía no me nacen con mi mamá. Que me van a acusar con ella. Entonces, siempre ha sido muy controlada, mi mamá. ¿Y tú con quién vives? Nosotros nos separamos hace años. Ella vive con su papá, es tímido, adoptivo. Su papá biológico murió hace muchos años. Bueno, su papá biológico nunca se hizo cargo de ella. Pues, entonces vamos a hablar de padres, ya que entró el tema. Se puede ser papá Penélope, por el pene. Sí. Y se puede ser papá por el corazón. De los dos, tienen mucho más validez del corazón. Y le voy a explicar por qué. Supongamos que mi mamá iba por un callejón hace muchos años, oscuro. Un asaltante la violó y producto de esa violación nací yo. Para la ley, si hacen la prueba de ADN, él es mi padre biológico. Y para la ley, yo le debo decir papá. Y para la ley le debo abrazar y le debo querer porque es mi papá biológico. Es innegable. Ahí está el examen de ADN. Pero para mí no es mi papá. Olvídese. Si es un violador que asaltó a mi mamá hace, en el caso mío, hace 35 años. ¿Se hace 35? No. Hace 23. Ah, se hace 23. No, en el caso mío, mío, que yo dije 35. Y olvidé decir que yo tengo 38 años. Bueno, entonces el papá Penélope del pene no tiene validez si se queda solo el papá del pene. Pero si el papá del pene trasciende también al papá del corazón, que los hay, es el papá biológico y fuera de eso, da afecto, da abrazo, da cariño, pues tiene mucho valor. Muy bien. Pero si hubo un papá que no fue Penélope, no fue de pene, pero fue de corazón, ese para mí vale mucho más que el otro. Bueno, ella lo sabe, nunca me ha gustado decirles mentiras. Ella, desde chiquita, pues como yo tengo mi hija, que sí es biológica de mi primer marido, pues tenía que ver a mi hija, entonces por consiguiente vería a ella de bebé. Y porque a mí me dijeron, usted ya no se puede embarazar, y de repente sale que pues me embarazo. Y entonces ahí fue donde ya se hizo contacto. Y entonces él me pidió, dice yo la quiero adoptar, porque es su papá biológico. Claro, tiene mucho más valor, pero muchísimo más, porque es un papá que te engendró aquí. Y pero como el papá biológico, este, con quien vive ahora, pues es muy relajado, pues. Nada de hija, estudia, o ordena la casa, o nada. Y entonces por ella, por eso ella decidió irse con él, porque dice que yo soy estricta, porque le pido que estudie, le pido que ponga orden su recámara, le pido orden esto, y es que fue que se quiso ir a vivir con él. Y allá pues es puro cotorreo. Ya, y él vive con otra persona. No, no, no. No se ha casado, no, no se ha casado ni yo tampoco. No, no, nos hemos casado, no nos hemos vuelto a casar. Entonces, ella muy de vez en cuando viene a la casa, pero, pues, le digo, hija, yo ya no te digo que hagas algo, pero, pues, ¿qué vas a hacer de tu vida? Yo no voy a estar aquí toda la vida, ni tu papá. Ahí sí tienes razón. ¿Y qué vas a hacer después? ¿Quién te va a mantener, digo, no anda, este, desvestida o pobre? No, siempre le damos lo mejor que tenemos su papá y yo, siempre. Pero, Leo, ponte a hacer algo chula, estudia, yo ya le he propuesto, va a una escuela, ya no le gustó, no me gusta este maestro. Ya, se sale, otra escuela. No, es que el maestro no me gusta y se sale. Y hemos gastado, pues, mucho dinero en eso, en estar intentando, 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 pero ella no quiere. Ya, la verdad, le digo, hija, ya nos cansamos, ya me siento yo vieja. Tu papá también, su papá tiene 15 años más que yo, y este, pues, ya, ¿hasta cuándo? Sí, no, ahí sí tienes razón. Hasta cuándo, chulita. Porque otro ser que como ella se esté tan preocupando por ti de esa manera, es difícil encontrarla. O sea, vamos a hacer un imaginario, que te avisan que tu mamá se murió mañana. ¿Qué? Tus amigos te acompañan hasta cierta parte, pero ahí en adelante, que se preocupen por ti, no es fácil encontrar. Pues, es que los amigos son de la fiesta nada más. Y ella, nada, nada. Con su papá creo que se levanta a las 12 del día. En mi casa yo no lo permito. Bueno, levántate a las 8, está bien, 8 y media. Pero ella nada más quisiera, y todo el día con su teléfono. Con su teléfono, está así, con su teléfono. Yo ya le he dicho, respétame un poco. Si estás aquí en mi casa, pues, vamos a comer, vamos a cocinar. Pero todo el tiempo está con su teléfono, doctor. Ya, sí, ya no podemos vivir. Su papá dice, cuando viene a tu casa, por lo menos a ti te escucha. Pero a mí ya no me escucha. Le digo, bueno, es que tú no eres firme. Tú no pones orden en tu casa. ¿Qué quieres que haga? El señor tiene problemas de... Bueno, ahorita creo que ya no toma porque está muy enfermo. Pero a él le gusta mucho la bebida. Y entonces él le ha dicho a su papá, pues, de la bebida no es por mí, le digo. Es por ti, porque tú bebes. Yo no. Sí, me tomo una copa en alguna fiesta para socializar, pero no es que me esté cayendo yo en la calle. Su papá cada rato lo asalta, cada rato pierde la tarjeta, cada rato pierde el teléfono. Pues, porque el hombre bebe y se pierde. Y entonces, Laura, pues, así es. Le gusta esa vida. Muy cómoda. No, le digo, hija, ya tienes 23, pues, hay que hacer algo chula. Algo. Yo no le... Dice, ah, mamá, es que tú quieres que yo gane mucho dinero. No. Simplemente para que sobrevivas. Nada más. Ahorita ningún trabajo te da mucho... Mucho dinero. Ahora son trabajos de esclavitud. Pero por lo menos, si tú te pones a trabajar, yo te puedo ayudar a independizarte. Buscamos un departamento pequeño, te lo rento. Pero que yo vea que estás haciendo algo. Así solita, ¿cómo? Quiere que le compre un carro. Y le digo, bueno, te voy a comprar una carcacha. No, quiero un auto nuevo. Ni yo lo tengo, doctor. ¿Y qué trabajaste? Yo soy profesora ahorita. Doy clases de inglés, pero he tenido durante toda mi vida varios trabajos. Ahorita sí ya me retiré de mis trabajos porque me siento ya cansada. Ya tengo 52. Sí, con todas las razones. Entonces, me dedico a dar clases. Ya nada más. Ya. Ya no quiero trabajar como bestia. Trabajaba yo mucho, mucho. Entonces, le digo, hija, pues vamos a ver al doctor que... A mí me pone triste que ella y la hermana sí son. La otra pues ya medio trabaja ahorita, pero la otra también tienen ya 31 años y... Y no es hacer nada. Hacer nada. O sea, yo no entiendo eso, doctor. Yo toda mi vida he trabajado mucho y... Ya no entiendo por qué ellas no lo quieren hacer. No saben, me pone muy triste eso. Le digo, me muero yo, se muere tu papá. ¿Qué vas a hacer? Si ni siquiera para la renta o la comida puedes obtener. Voy a poner para que escuchemos una regresión. Y luego te explico qué es eso. Entonces, primero me paro. Suspendo aquí. En vez de estar pensando lo que va a decir, más bien diga lo que está pensando. Ok. Este... Quería ver si... Usted me puede ayudar con los problemas de azúcar que tengo. Que tengo... Los tengo desde hace 22 años. Pero algunos doctores me dicen que... Que cuando ellos me ven por primera vez, pues nunca pensarían que yo tengo problemas de azúcar. Siempre he estado en este peso que me veo. Nunca he estado obeso. Espera un momentito y yo escribo. México. Distrito Federal. Distrito Federal. Enero 10. 2014. De 2014. ¿Tú vienes de dónde? De... Cautitlan, Iscali. Estado de México. Estado de México. Estado de México. Estado. Estado de México. De México. Bueno, ¿qué vamos a ayudar a cambiar a Esther? Bueno, eso del problema del azúcar. El segundo punto sería las relaciones con mi mamá. El miércoles que vine todavía traía creo que la cabeza llena porque nunca he podido tener una relación buena con ella en ningún momento de mi vida. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Consuelo. Consuelo. Consuelo Jiménez. Consuelo. Pero ahora que he estado enferma, yo me siento atrapada por ella, como si me quisiera poseer, como si... Eso me causa mi conflicto. Y ella, no sé, a veces, ahora que tuve ya con ella el conflicto que estuve enferma y tenerla que ir a ver al hospital, bueno, cada vez que iba al hospital iba como si quisiera quitarme su piel ya, por favor. Por favor, ¿por qué me quieres aprisionar? Este, me quiere tocar, ¿no? Por favor. Como si quisiera ser yo, ella quiere tomar mi lugar y me reclama mucho. Y a mí me causa conflicto eso. Antes me llegaba a hablar cinco, seis veces todos los días. Mamá, ¿qué quieres, por favor? Me cuesta mucho relacionarme con mi mamá. Y, pues, no nada más es eso, porque para mí me ha maltratado mucho y su misoginia tan puntual, ella es más de sus hijos. Las mujeres para ella no valemos, entonces, mucho me lastima eso. ¿Estás hablando de tu mamá? Sí. ¿Se llama? ¿Apellido? Ahorita. ¿Tienes hermanos? Sí, tres hermanos más, varones. Esa es la más grande. Ángel López. Ángel López. López. ¿Tienes diabetes? Sí. ¿Tú sabes qué es la diabetes? ¿Por qué se manifiesta en nosotros la diabetes? ¿Por qué qué? ¿Por qué se manifiesta? Bueno, he estado viendo eso. Realmente no sé si sea genético o, pero yo siento, bueno, mi padre ya murió hace muchos años. Él murió a los 39 años. También es de cirrosis y este, igual es genético o mucho mi vida estuvo como mucho, con mucho estrés, mucha tensión, mucho tiempo porque trabajaba mucho, las hijas, la casa. Y ahora, bueno, estoy más tranquila, me siento más tranquila. Sí, 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 era de estarme dividiendo y creo que, bueno, esa fue la causa para mí, ¿no? Y, bueno, otra cosa para resolver que me ha preguntado el doctor era, este, la verdad me siento cansada de vivir porque… Ahí está la amargura. Siento que, me siento como si tuviera muchísimos, muchísimos años. ¿Y si tú eres vieja? Sí. Me siento que lo sé todo, o sea, me siento que todo lo sé, que todo puedo y que no hay, este… No, no hay, este, como algo que me asombre, algo que me asombre, que vea, además, este, mucho a mí me duele ver el dolor ajeno. El dolor ajeno, eso me mata, me… La ignorancia, la, la, este, la ambición desmedida del ser humano a mí me, me provoca eso mucho, mucho dolor realmente, mucho. Entonces, y más, siendo de, de mi pueblo, pues, obviamente, cuando voy por allá veo toda esa ignorancia, toda esa pobreza enorme, todo eso, me pesa, igual por eso no voy muy seguido, porque… ¿Dónde? De Toluca. Ok. Entonces, este, a mí me pesa mucho eso, mucho, mucho. ¿Qué otra cosa te gustaría trabajar hoy? Pues, simplemente, encontrar un rumbo, no, no, así el doctor… Darle sentido a tu… Exacto, mucho el doctor dice, bueno, eres, este, brújula, eres veleta, sí me siento, no hay un rumbo, no hay, no hay nada. No hay propósito, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y, digo, me levanto todos los días, hago mi trabajo y todo, pero, este, como si no valiera la pena mi trabajo, lo que yo hago, que me encanta mucho a mí, dar clases, y me entusiasma mucho, 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 pero, como si eso no tuviera sentido ya. Bueno, pero, el enseñamiento… V Curtis, este tiene Propósito, ¿sí? Sí, no hay sentido, claro. Bueno, doy mis clases, y lo hago con mucho, mucho gusto. ni me entusiasma eso pero pues ahora es como le decía a Candia no le puede dar sentido algo así toda para que tú puedas ayudar a alguien el enseñamiento primero tienes que sanarte para poder ayudar a los demás ella primero tiene que hacer este proceso y ya después que termine este proceso ya le vas a ir el enseñamiento la enseñanza bueno, la enseñanza es una forma sublime de caridad compartir los conocimientos porque le estás dando al prójimo algo que no tiene algo que necesita el conocimiento dar conocimiento es hacer la caridad es ayudar al prójimo en las enseñanzas es una forma sublime de hacerlo así que me parece que un rumbo a tu vida lo tienes a mí eso creo que eso es lo que mantiene con vida porque cada vez que yo voy de veras me apasiona me gusta estar haciendo eso y siempre he dicho pues el que se deje le enseño el que se deje porque ahora ya es muy difícil muy difícil a mí por ejemplo mis hijas pues que no quieren estudiar están mis libros no querían la conversación del verbo también tiene pasado ah ok bueno mi otra hija Laura está bien en inglés también se aplica sí entonces pues ahí están mis libros por ejemplo ahora que veía el CD del doctor Aurelio de veras dormí noche por estar de veras yo estaba así anonadada y le recomendé a mi hija comparte esa información no sabes yo lo vi anoche hija y fue una maravilla compártelo con tu papá ¿no? como si quisiera bueno le iba a pedir permiso doctor si lo puedo compartir con otra gente que no haya venido a la terapia hasta con los que no vinieron ah me parece bien los voy a estar regalando porque bueno yo vi las historias y estaba así ¿no? me gustaron mucho y le dije a Laura comparte eso comparte tú que tienes muchos amigos ¿no? de veras impresionante ese trabajo ¿qué más quieres que trabaje mucho? pues sería eso este Candy encontrarle ese ese sentido ese ¿por qué me duele tanto ver tanta este tanta injusticia a mí me ganan las lágrimas cuando me duele lo veo no quisiera no quisiera verlo y me molesta porque me ganan las lágrimas me ganan yo quisiera ser así como más este más fría ¿no? más calculadora a ver si te llega una noticia que en Irak hubo una bomba atómica que mató a un millón de personas me mata cuando fue la guerra es una mala noticia cuando fue la guerra de Irak de hecho yo no tengo tele en la casa ¿y si te vendieras ataúdes y te contrataron para darle un millón de ataúdes? no no lo haría no lo haría pero a mí me mata eso por eso no tengo tele no 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 ni quiero ver esas cosas no 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 una tontería por la mentira bueno qué mal vamos a tratar de cambiar hoy en Esther pues creo que lo más básico es eso encontrar el sentido ahora porque yo me siento anciana anciana y que me siento anciana de años y a veces de broma que yo no me había dado cuenta me preguntan ¿cuántos años tienes Esther? 500 años pero eso era siempre ha sido broma pero así lo contesto ¿no? 500 años como si yo supiera todo así me siento ok ¿qué mal vamos a cambiar hoy? este pues tal vez las relaciones con los hombres cambiar las relaciones con los hombres sí porque pues mi papá me abandonó momentico porque apenas voy en relaciones ok momentico ¿qué edad tenías? cuando yo tenía 5 años mi papá ¿cómo llamas un bambico? Aurelio ah no no así no se llama el segundo nombre ¿cuál es? no le digo que cuando yo lo vi en internet la primera vez y me asombró y luego cuando vi su nombre dije no puede ser esto no es coincidencia esto no es coincidencia Aurelio Romero no el tercero más bien ay ay no este ¿quién más te abandonó? mis hermanos me han dado con todo doctor me han robado me han asaltado mentico pero al final voy en mis no 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 hermanos ajá ¿cómo se llaman los? Oscar el que sigue luego Alejandro y luego Salvador pero todos quieren así están es que Esther tiene es que Esther esto quieren que siga compartiendo doctor ya tienen 48 quieren que siga los siga manteniendo pero ¿por qué doctor? ya no entonces obviamente toda mi familia está como que es que ella no nos quiere ayudar pero ¿hasta cuándo doctor? yo ya me cansé de trabajar ¿hasta cuándo darles una vela? ah que pregunta tan difícil le puse no no doctor pero ¿por qué los voy a seguir manteniendo? que trabajen doctor que hagan algo yo no puedo seguirles dando dinero yo les doy unas clases necesitas les enseño cómo pero no a resolver sus problemas económicos doctor por eso mi mamá también es así siempre yo soy la malvada porque no les ayudo no les doy dinero mamá ¿hasta cuándo los voy a ayudar? toda la vida me he pasado trabajando doctor el otro día me llegó a Medellín una señora de un pueblo que llama Amagá y la primera conversación así como en este momento es don Aurelio no me da pena decirle lo que le voy a decir no quiero a mi hijo mi hijo es anormal y no lo quiero eso fue como un castigo de Dios no lo quiero y ojalá me lo recibieron para alguna institución y lo entrego y no me da pena decírselo es un encarte para mí ah bueno perfecto ahora sí cierre los ojos relájese respire profundo ahora vaya y ubíquese en el origen de ya está soy hombre soy ciego mi papá me ama muchísimo mi papá me cuida mi papá está pendiente de mí mi papá no me abandona no eso se desvivía en elogios por el papá y además de que era ciego también era normal conclusión el muchacho lo llevó al momento de la muerte y muere cuando ya muere y ya está en la dimensión espiritual ya le permiten visualizar el pasado y el futuro y esa señora empieza don Aurelio despiérteme ya don Aurelio despiérteme ya don Aurelio me quedo ya para mi pueblo voy a abrazar a mi hijo resulta que mi papá ya en esa vida es mi hijo en la actual despiérteme ya que ya me voy para mí ya tuve que despertar desesperar a que ir a abrazar ese hijo eres papá no bueno igual ellos entonces puede ser que el universo ahora no dé sus vueltas y resulta que la que estaban sosteniendo en una vida anterior era ti igual igual sí sí es cierto y ahora el universo simplemente te pone a devolver lo que te dieron ¿dónde más hay nombres? no hay más nombres por ahí bueno el marido que me tocó que es el papá de Laura pues también muy mala vida no duramos mucho casados y pues ya desde entonces ya dije no ya eso de los hombres como que no pero ¿no tienes pareja? pareja ahorita no no ¿a mi novio? no terminamos apenas en septiembre después de siete ocho años ¿cómo llamaba el papá de Laura? Rubén Ballesteros Rubén sí pero ese es su papá adoptivo con el que vive no pero ah sí pero esa es tu pareja sí 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 esa fue mi mi expareja eso ¿algo más? nada más doctor bueno entonces cierra los ojos afloja el cuerpo suelta lo relaja voy a indicarte cómo respirar para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de transferencia de oxígeno a tu sangre a medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular de ese modo por tu cerebro gradualmente comenzaréis a sentir sensaciones podrás recordar eventos olvidados revivir emociones despertar tristezas o miedos en la indicación que te daré de cómo respirar no importa que yo me adelante o atrase lleva tu ritmo aunque no coincida con lo que yo voy diciendo en ese momento a la primera vez aspira aire lentamente poco a poco llena tus pulmones cuando sientas que se han llenado dejas del aire el momento mientras cuentas uno uno y lo liberas lentamente a la segunda vez tomas más aire y lo retienes dos uno dos y lo liberas lentamente a la tercera vez tomas aire y lo retienes tres uno dos tres y lo liberas lentamente a la cuarta vez tomas aire y lo retienes cuatro uno dos tres cuatro y lo liberas lentamente ahora a la quinta vez tomas aire y lo retienes cinco uno dos tres cuatro cinco y lo liberas lentamente ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta pausada pausada y tranquila con cada respiración va sintiendo esa sensación más profunda más profunda puede recordar vivenciar o sentir un momento triste una relación algo en tu vida que te afectó regresa a ese momento siéntelo ahora voy a contar de cinco a uno y con cada número esa sensación te va llevando más profunda más profunda puedes recordar o sentir ese momento cinco cuatro tres tres uno alguien me está agarrando con las manos doctor no me suelta observa cómo eres allí si eres hombre o eres mujer me tiene agarradas las muñecas me tiene agarradas las muñecas y te tiene agarrada con algo o con sus manos con sus manos pero pero yo no lo veo como un ser humano ajá como si no me dejara hablar o decir ajá ajá y qué te dice que por qué te tiene agarrada no lo sé como si fuera a decir secreto pregúntale pregúntale por qué te agarra me dice que no y que no no ajá pregúntale que si él tiene alguna relación contigo ninguna ninguna entonces no tiene el derecho a estarte agarrando las manos si no tiene ninguna relación lo perdonas por eso si entonces perdona ese agarrador de manos ¿y cómo eres tú allí? ¿eres joven o vieja? observa tus manos allí soy vieja soy vieja soy muy blanca muy blanca ¿y cómo sientes que te llamas allí? verónica 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 ¿cuántos años tienes más o menos? muchos muchos años ¿eres casada o soltera? no soy de la tierra no soy de la tierra no soy ¿me repites? yo no soy de la tierra no eres de la tierra ¿dónde eres Verónica? ¿de qué planeta? de Andrómeda de Andrómeda de Andrómeda ¿te mandaron alguna misión a la tierra? ¿sabes de la tierra? sí pero yo no quería sí pero yo no quería yo no quería yo no quería ¿te mandaron con alguien más? vengo sola estoy sola ¿sola? ¿tu familia quedó en Andrómeda? ¿cómo era el lugar en el que vivías allí en Andrómeda? es que estoy muy lejos que casi no recuerdo no recuerdo Verónica si te escogieron para esa misión es porque eres importante es porque eres capaz no van escogiendo así cualquiera de Andrómeda para enviarlo a la tierra a una misión pero es que a mí no me gusta estar aquí yo le dije que no quería Verónica pero tu misión tiene fin tiene término hazla y cuando termines regresas a Andrómeda ¿en qué consiste tu misión? no sé ¿cómo que te envían a una misión a la tierra y no sabes a qué? búscalo en tus registros que ahí está la información ahí están los libros ahí están los libros aparecen muchos libros muchos libros y sale lucecita de los libros libros y sale muchas lucecitas de los libros ajá ya lo tengo abierto en mi mano ajá o sea que tu misión es impartir conocimiento o tomar conocimiento yo creo que impartir ¿cuál? impartir 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 conocimiento y eso estás haciendo eres profesora estás impartiendo conocimiento estás haciendo tu misión eres misionera verónica ¿cómo era tu vida en Andrómeda? ¿qué hacías allí? me divertía mucho ¿puedes hablar con mayor voz mayor volumen para yo escuchar mejor? te divertía te divertía te divertía mucho ¿y qué hacías? disfrutar de la vida disfrutar de la vida ¿qué hacen ustedes allá en Andrómeda? disfrutar disfrutar solo disfrutar no trabajan yo no trabajo no me vaya a decir que en Andrómeda son sánganos entonces si no trabajan ¿con qué tecnología te enviaron a la tierra? ¿cómo hicieron? activa tus registros para que recuerdes cómo transcurría allí tu vida solamente veo como cajas y cajas blancas que pasan y las tengo que estar revisando veo cajas blancas que pasan y las tengo que estar revisando como si fuera porque tuviéramos que mandar a otra parte como si tuviéramos que mandar a otra parte pero no sé qué tienen esas cajas no sé qué tienen esas cajas sacamos las defectuosas ¿me repites? saco las cajas defectuosas pero las miro sin saber qué hay adentro solamente con la mirada ¿qué será? es una labor importante porque si mandan algo defectuoso a otro lugar imagínate lo que puede suceder allí donde trabajas utilizas algún tipo de uniforme estoy blanca completamente blanca vestido de blanca completamente vestido de blanca ¿el material de tu vestido tiene alguna contextura? ¿alguna textura? ¿cómo se siente? sedoso muy sedocito muy muy sedoso ¿ustedes allí se alimentan con algo? ¿comen? con la luz porque veo la luz que entra nos alimentamos con la luz y tiene sentido porque en realidad es la luz del sol la que luego se transforma en plantas se transforma las plantas luego en animales en proteínas pero viéndolo bien el origen de todo ese alimento es la luz del sol solo que pasa por un proceso de adaptación perfectamente puede haber en el colmos sedes que ya tienen incluido ese proceso de adaptación en su organismo y transforman esa luz en nutrientes ¿cómo es que te llamas Verónica? ¿allí en tu planeta tienes algún nombre que te identifique? Liz Liz me llamo Liz en Andromeda Liz ¿ustedes allí también conviven en parejas así como en la tierra? Sí Sí ¿la pareja de ustedes allí es para el resto de su vida o...? Sí Sí Ok ¿la forma en que ustedes multiplican su población es parecida a como se hace en la tierra? Sí También tiene sentido porque no hay ninguna razón lógica para que la tierra tenga vida diferente al resto del cosmos sabiendo que estamos hechos de los mismos elementos y pues por lo menos el cosmos que está aquí cercano porque un cosmos lejano no sabemos si tiene elementos muy diferentes y perfectamente a la tierra pudieron haber llegado esporas de vida provenientes de otra galaxia y aquí simplemente esas esporas siguieron su proceso y dieron origen a las formas que hoy conocemos o sea que perfectamente los seres de otros planetas pueden tener forma humanoide y eso no significa que los humanos de la tierra seamos los más importantes no simplemente un eslabón más en esa cadena de vida del universo ahora Liz ¿ustedes allí practican alguna religión? no entre ustedes existe el mal la maldad la conocemos porque ahí donde estoy yo checando las cajas blancas hay un círculo muy grande donde veo puros hombres como si fueran muy oscuros muy negros y están ahí dando vueltas y vueltas y como si los tuviéramos concentrados ahí porque están impuros ajá y entonces no sé hay un proceso como para blanquearlos y tal vez entonces eso es lo que tengan las cargas que interesante o sea para utilizar un término terrícola sería algo así como una prisión pero de tecnología mucho más avanzada donde restituyen los seres nuevamente a la sociedad ya ahora sí restablecidos recuperados yo creo que sí porque todos están ahí caminando en círculo con la cabeza agachada y los miro a través de la ventana y y luego salen de otra parte las cargas ajá no sé enviarlas en ese adote Liz ¿qué más quisieras enseñarnos a nosotros los terrícolas? ya ¿qué parte de tu misión es esa impartir conocimiento? y te hago una pregunta concreta ¿en años terrícolas cuál es el promedio de vida de ustedes? muchos 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 el conocimiento ustedes los adquieren yendo a lugares como los que nosotros denominamos escuelas o tienen algún medio tecnológico de inyectarles por decir así el conocimiento ya lo traemos ahí está ahí está ¿cómo les llega? como si nacieramos así ya como si nacieran con el conocimiento ¿ustedes fabrican producen aparatos herramientas naves cosas por el estilo es como una vida más pacífica no no requerimos mucho de eso porque cuando ya no trabajo disfruto hay un río que pasa voy caminando en un en un puente disfruto ese río mucho mucho de las cosas son blancas mucho de las cosas ¿ustedes tienen árboles y animales como nosotros? pues como los que tenemos árboles los veo ahí están ¿la convivencia de ustedes con esos otros seres esos animales ¿es pacífica? sí sí los amamos ¿ustedes son vegetarianos? sí ¿ustedes cultivan o la naturaleza produce todo lo que ustedes requieren? no yo veo que nace solo nace solo nace solo no necesitamos otra cosa nace Liz ¿ustedes se enferman? no 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 ¿qué más me puedes decir para mi conocimiento? ¿ustedes tienen emociones? ¿tristeza? ¿alegría? ¿éxtasis? es más de bienestar bienestar solo bienestar ¿ustedes en algún momento intervienen para alterar el curso de la historia en algún planeta? no 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 mandamos como rayos de luz mandamos rayos de luz nada más nada más esos rayos de luz ¿qué finalidad tienen? para el bienestar como nosotros ¿y con qué generan o producen esos rayos de luz? es que ahí están siempre han estado ahí siempre han estado ahí sí entonces cuando tú dices enviamos ¿cómo hacen para controlar y redirigir esos rayos? ellos van solos en donde se necesita ¿de alguna manera accionan con su pensamiento? Liz es que ahí parece que va la luz a donde se requiere ajá como si fuera así ajá Liz ¿entre ustedes hay superiores? sí sí siempre nos guían sí Liz ¿ustedes mandan misiones a otros planetas? yo creo que son las cajas las cajas que pasan que van pasando y van pasando como una máquina de tortillas ajá pero no sé quién las mande ajá yo nada más reviso que vayan bien ok si en algún momento te enviaran a ti alguna misión a algún planeta ¿la aceptarías con amor? yo he sorprendido mucho aquí y no quise venir yo aquí no quisiera salir de aquí no no quise venir aquí porque no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta Liz Liz pero si ustedes nos pueden ayudar ¿qué problema hay en que nos ayuden? yo sufro mucho yo sufro mucho ¿le has dicho a tus superiores que no quiere estar en esta misión? sí se los dije ¿qué te dicen? cuando ellos me señalaron que a dónde tenían que ir yo les dije que no pero ellos me dijeron que yo tenía que estar aquí ajá tu principio energético tu esencia vino a la tierra en alguna nave o vino en esa luz en esa luz como en esas cajitas que mandaba yo vino en esa luz como en esas cajitas Liz si tus superiores lo permiten proyectate hacia el futuro al momento en el que termine tu misión ¿ya estás ahí? sí vienen por mí vienen por mí sí me siento a gusto me siento a gusto se burlan de mí se burlan de mí se burlan de mí así fue un solo un solo momento nada más me dicen que no aguanto nada que no aguanto nada estuviste tan poquito ya estuviste tan poquito y me río con ellos ¿por qué me mandan allá? ay esa es la voz de Laura que siempre me dice no aguantas nada y ellos me dicen no aguantas nada o sea que Laura también viene en misión desde allá sí está conmigo sí está conmigo en esa madre me está recibiendo también ajá es la que me está recibiendo también me abraza y me dice no aguantas nada me abraza y me dice no aguantas nada no aguantas nada cambiar rectitud y asumir con amor lo que falta de tu misión ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿ah? ojalá ellos me pudieran ayudar para terminar esta misión que a mí me cansa pero una cosa es estar ignorante de la misión y otra cosa ya es saber que es una misión ya el solo saberlo recarga las baterías las energías potencia ajá porque ya sabes que es una misión que va a terminar y van a venir a recogerte es diferente cuando no tiene la ignorancia aunque lo que acabo de decir no tiene sentido porque no se puede tener la ignorancia lo que se tiene es la falta de conocimiento perdón lo que no hay es conocimiento y eso es lo que se llama ignorancia entonces no se puede tener lo que no es lo que no existe lo único que existe es el conocimiento solamente que sí, sí sí he entendido que aquí en la tierra hay mucha ignorancia pero ¿por qué nadie les ha enseñado? ¿cómo que nadie? ¿y a usted no vino a eso? no así son los andromedanos desagerados que dicen nadie y hay varios aquí en misión yo pensé que lo único desagerado éramos los terrícolas ahora entiendo por qué todo el mundo me quiere tocar todo el mundo quiere que lo toque y que le hable pero me canso a veces me canso me hiciste acordar del perro de mi casa dijiste algo mágico y me acordé ahí mismo de todo el mundo todo el mundo es el perro que yo tengo en la casa entonces cuando yo llego todo el mundo quiere que lo toque todo el mundo quiere que lo cargue todo el mundo quiere que lo saque afuera a orinar pero no se cansa doctor no se cansa no pues yo saco a todo el mundo afuera un rato cinco minutos él está por ahí por los árboles alzalapate y luego vuelvo otra vez al apartamento porque yo siempre quiero estar encerrada con mis libros porque estás adquiriendo conocimiento para luego transmitirlo entonces Liz ¿aceptas con amor tu misión? ¿o quieres que se burlen otra vez cuando vuelvan a recibirte? sí se han muerto de la risa claro ¿cómo no se van a morir toda una andromedana y quejándose por tan poquito? esa palabra con su expresión no aguantas nada entonces Liz ¿cambiamos de actitud? sí quiero cambiar hágale pues entonces entrégueme ese desánimo que antes tenía yo me lo llevo y ese cuando lo retiro vámonos ahora ya entiendes por qué te sentías como una viejita de 500 años porque es que ustedes allá viven muchos años porque no tienen enfermedades pero a esa viejita hay que darle a la andrómeda aquí tenemos esa la joven a la ester entonces desconectamos y dejamos solo aquí a la ester a la joven y dejamos a Liz allá sí eso no se puede comparar 500 años de andrómeda con 40 y punta de la tierra échenme eso yo me lo llevo fuera a ver qué más quiere cambiar para esa segunda fase el resto de tu vida que ya está comenzando ahora yo calculo cuántos años le faltan 52 le faltan 38 años de vida todavía ay son muchos muchos eso es nada en tiempo de andrómeda qué es eso a ver mírelo desde el punto de vista de andrómeda que son 38 años nada nada exagerada me dice no exagerada super exagerada es el hombre exagerada está allá arriba y me sigue diciendo exagerada es que estoy cargando a todo el mundo estoy viendo por todo el mundo estoy sosteniendo a todo el mundo hasta yo estoy patinando al hablar claro cargando a todo el mundo como no voy a patinar son exageraditas en andrómeda así son todas pues nos deberían de mandar con el chip de de ricola para soportar yo no aguanto ajá no aguanto aquí me se me enchina el cuero de ver tanta maldad claro y que es lo que ven los médicos en un hospital no es enfermos entonces que diría un médico como iría esa era ay uno viene aquí eso es lleno de enfermos claro como no va a estar lleno de enfermos no es que un hospital si pero yo no quería venir yo se los dije yo no quiero vea donde manda capitán no manda marinero donde manda el patrón no manda el obrero olvídese usted limita ya cumplen las órdenes pues que en andrómeda también hay opositores no pero ellos se siguen burlando de mí claro que se van a burlar viendo eso entonces ¿me entregas también eso? sí entrégueme esa rebeldía no sé cuándo me la llevan vámonos vámonos fuera ahora en ese espacio que quedó libre coloca su misión y qué bonito mira el español es muy bonito coloca su misión y eso tiene doble sentido coloca su misión en tu misión ¿cómo la vio? pues Laura me dice que siga agarrando los chamacos y que les diga órale pinches chamacos aprendan así me dice Laura me hace bromas ajá entonces vas a agarrar esos pinches chamacos ay sí esos pinches chamacos no quieren no quieren ay pero es que son chamacos son pinches ay sí pero ellos saben que cuando yo les enseño aprenden siempre aprenden maravilloso acaban amándome siempre Mr. Esther good morning today are you happy your fast it's nice it's new what happened with you maestra maestra no podemos por qué nos hace hablar español no los entiendo no no inglés y acaban hablando son maravillosos maravillosos eso smile maravillosos los adoro are you happy now si los adoro a todos los adoro dios dios sabe que amo al ser humano dios lo sabe dios lo sabe dios lo sabe dios sabe que yo amo al ser humano entonces vamos a hacer lo posible por mejorar ese ser humano a ver si algún día terminan aquí las guerras no creo a ver si algún día termina aquí la injusticia no creo si tú haces bien tu misión estás colocando un granito de arena en la construcción de la nueva humanidad como hacen las hormigas el hormiguero no es granito por granito o usted conoce hormigas que tengan tractores y máquinas excavadoras para hacer el hormiguero no arenita por arenita granito por granito entonces estás colocando un granito en la construcción de la nueva sociedad es muy difícil encontrar a los míos aquí aquí encontraste uno encontraste uno de los tuyos cuánto más quiere que le ayude a buscar ya encontró uno cuánto más necesita y se lo pusieron pero bien cerca ahora sí Liz quiero saber algo quiero saber quién era ese hombre que le estaba cogiendo los brazos a Verónica lo vi como un extraterrestre ajá, ¿era un extraterrestre? sí, me tenía agarrada de las muñecas ¿y qué pretendía con eso? no sé, decía no, no y escupí en el suelo y decía que tú vivéncialo míralo desde el punto de vista de Liz como Liz y como Liz tú puedes entender qué era lo que él pretendía si era evitar que tú te retiraras abandonaras la misión abandonaras la misión o era otra cosa yo pienso que era eso él presentía que tú querías abandonar la misión y te estaba agarrando y diciendo no, no, no entonces él es el que no permite que avance y está ahí está ahí, está ahí él es el que hace que esté triste él quiere que sea feliz ajá Verónica mi amigo Domenico te va a decir algo Verónica, te voy a decir una una cosa que me contó un espíritu muy avanzado desde la luz me dijo que lo majestuoso no es dejar huella en la tierra es comprender que cada cosa que pasamos aquí es un granito de arena que nos acerca al cielo al cielo perdón vive compasión y ora compasión goza compasión Verónica tú te puedes zafar záfate me está manito me duele porque me tenía agarrada ajá me tenía agarrada mira qué bonito conjugaste el verbo tenía ahora que ya eres libre ya puedes aplicar todo tu potencial toda tu capacidad toda tu energía todo tu conocimiento en capacitar a esos pinches chamacos chamacos ¿cómo te sientes? a gusto a gusto mira qué maravilla súper espectacular entonces ahora sí consideras que estás preparada para la segunda fase de tu misión que hoy comenzó ahora sí con nuevas baterías nuevas energías nueva motivación nuevo reto sí voy a llevar esa lucecita a cada uno sí voy a llevar esa lucecita a cada uno entonces comandante Liz prepárese que vamos a regresar pero antes comandante le quiero pedir un favor usted tiene el conocimiento para hacerlo y tiene que ver con el control del azúcar en Berta listo y en Esther y en Verónica en todo porque ella tiene todo el poder para ellos entonces entre todos esos nombres si puede ayudar a algunas de esas otras que mencionamos maravilloso o si no le pido se concentre en Esther lo quiere hacer estabilizar el azúcar de Esther bien entonces comandante hágalo y como queda en el video se pueden analizar qué me dieron después les resulta algún dolor alguna enfermedad o alguna cosa ¿por qué estás tan contenta? porque Laura hizo el trabajo Laura es mi trabajo hizo el trabajo hizo el trabajo hizo el trabajo Laura hizo el trabajo y me dio una patada y me dijo órale me dio una patada y me dijo lárgate otra vez ándale a la chamba no te rajes entonces ahora sí prepárate que vamos a regresar contaré de 1 a 5 y poco a poco irás regresando a tu cuerpo terrícola al llegar a 5 abrirás los ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo despertarás súper feliz la andromedana más feliz del cosmos 1 comienzas a regresar poco a poco te sientes livianita livianita como una pluma de andrómeda 3 sigue regresando sientes tus baterías cargadas a full sientes una energía una vitalidad como si quisieras ir a ver ya y abrazar a esos pinches chamacos que amo los amo ellos lo saben 4 sigue regresando preparada que va a despertar la andromedana más feliz del cosmos 5 despierta en minutos terrícolas más o menos cuántos consideras que llevas en esta cama muy poquito muy poquitos como 40 minutos 40 minutos llevas una hora 14 minutos no puede ser posible esa Laura de veras esa Laura es el que no aguanto nada no aguantas nada un momentito te fuiste y no aguantas nada adoro esa Laura ¿recomiendas esta experiencia a los terrícolas? a todo mundo esto sería como una lucecita en sus vidas si sabes para saber el camino ¿permites compartir esta experiencia con los terrícolas? pues espero que no se burlen de mí así como Laura se burlaba vea yo no sé si en Andrómeda pero en la tierra está demostrado ya por científicos mexicanos que la risa es un remedio infalible que eso sana que eso alivia entonces que rico que usted pueda contribuir a la salud mundial sí cada vez que yo veo los videos hay ciertos momentitos que estoy ahí y me caí el 20 ahorita que regresé cuando regresaba era como decir otra vez adiós ahí en Andrómeda tan bello y dije bueno ya regresaré otra vez claro claro esto es por eso decidí regalar alguna terapia para esos amigos que lo están necesitando mucho mucho entonces voy a dar mis datos a los terrícolas mi nombre Aurelio Mejía vengo de Medellín Colombia hago hipnosis clínica estamos en este momento en el Distrito Federal México con mi colega que vino de Chetumal Domenico hola y con la otra colega Candy Raygoza y también vino de Chetumal también vino de Chetumal pues despedimos ya esta grabación hola te tengo buenas noticias estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar te entregaremos en el curso además de nuestro libro que es muy completo una memoria con mucha información cerca de 30 gigas en archivos de audio y video ello te convertirá en un gran experto aprovecha ahora mismo esta oportunidad cupos limitados inscríbete ya guten morgen buenos días estimados amigos y colegas me complace invitarlos al curso de hipnosis introspectiva que impartiré por primera vez en Alemania en la ciudad de Colonia del 27 al 30 de junio este curso presencial y en línea está diseñado para aquellos que desean aprender mi método único de hipnosis el cual combina protocolos serios en el área psicoemocional y espiritual es una excelente es una excelente oportunidad tanto para principiantes como para mis ex alumnos quienes recibirán un 50% de descuento como actualización de sus conocimientos además este curso está abierto para colegas que actualmente no ejercen como terapeutas y para aquellos interesados en profundizar en el desarrollo personal no dejen pasar esta valiosa oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de la hipnosis introspectiva los cupos son limitados así que les recomiendo registrarse lo antes posible en la sección de cursos de mi página web www.aureliomejía.com los espero en Colonia para vivir una experiencia transformadora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!